Un médico veterinario de Barranco Bremeja señala que hasta su vivienda llegó un menor de edad para dejar abandonado a un gato, hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad. Según el relato de la profesional, el niño llegó hasta su vivienda del barrio 50enario, dejó al animal en la puerta de su casa y posteriormente se va, esto lo hace a plena luz del día. Esta mujer señala que estas situaciones son constantes en las casas de veterinarios, clínicas o casas de animalistas, quienes atienden a las mascotas, ya que en la mayoría de veces las personas no buscan ayuda o atienden en el tiempo determinado a los animales prefiriendo así abandonarlos. La profesional hace el llamado a la ciudadanía para que sean conscientes con el cuidado a los animales y les enseñen a los menores que las mascotas son seres existentes que necesitan atención y respeto.